Hola mis amigos de su canal nicaragüense, como están mis amigos? Espero que se encuentren super bien, siempre aquí enviando saludos para todos nuestros suscriptores que siempre están conectados a su canal nicaragüense. Muchos saludos desde carretera norte, desde la Panamericana a todos nuestros suscriptores que siempre están conectados con nosotros. Y bueno mis amigos, venimos del lado de Tipitapa haciendo un recorrido muy tranquilo, Managua con un poquito de calor. Pero bueno, cuando ya pasa la tarde, pues esto se mantiene fresco. Saludo a nuestro buen amigo que está de cumpleaños el día de hoy, nuestro hermano y amigo Sergio Montenegro. Le decimos feliz cumpleaños hoy 23, hoy 23 de abril. Te deseamos feliz cumpleaños mi amigo Sergio Montenegro. Y también le enviamos muchos saludos a Arly Baltogano, su esposa. Bendiciones, que pasen un día feliz, un feliz día. Hoy 23 de abril, que Dios te siga dando más años de vida. Mi amigo y mi hermano Sergio Montenegro, desde este su canal nicaragüense, te felicitamos. Que sigas cumpliendo muchos años más y ya queremos pastel, aunque sea un pedacito, pero queremos pastel. Bueno mis amigos, ustedes saben que aquí en su canal nicaragüense siempre nos acordamos de nuestros suscriptores. Así que cuando usted cumpla año, recuerde escribirme al número 5502-1471 para felicitarlo. Así que es totalmente gratis mis amigos. Estos saludos para todos ustedes que siempre están viéndonos desde cualquier parte, desde cualquier lugar del mundo. Bueno, 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 aquí estamos en la Panamericana Norte. Si doblamos a la derecha, vamos al residencial Las Mercedes, muy cerca mis amigos del nuevo paso a desnivel que se está construyendo. Pues en algunas horas, en algunos horarios y horas pico, pues el tráfico es un poco tallado aquí en la carretera norte, carretera Panamericana. Y bueno, preguntábamos a algunos amigos que están fuera de Managua, cómo están las temperaturas en Matagalpa, por allá por la Dalia. Y nos dicen, nos comunican que las temperaturas están como si estuviéramos en Managua, como si estuviéramos en Managua. ¿Y a cuánto está la temperatura en Managua? A 36 grados mis amigos, bien caliente la capital, pero yo les recomiendo lo que he hecho yo con mi familia. He sacado a mis padres a dar una vuelta a los parques mis amigos y de esa manera pues refrescarnos un poco toda la familia. Hay parques muy bonitos en la capital donde podemos disfrutar todos juntos. Aquí estamos en la subasta. Cuando llevo a la subasta siempre me recuerdo del viaje que hice rapidísimo mis amigos de última hora. Les quiero decir que siempre hagan sus viajes y van para Matagalpa, el norte del país. Pueden agarrarlo, lo busen perfectamente aquí en la subasta. Una parada muy, pero muy popular en Nicaragua. También, lógicamente, en Acotran que queda en el Mayoreo. También les quiero decir algo. Hay que ver muy bien los horarios de ida y de regreso de cada bus que sale de Managua hacia Matagalpa. Es importante que manejen los horarios. Voy a hacer un video, voy a visitar la Cotran del Mayoreo. Y les voy a estar dando los horarios de salida de todos los buses hacia el norte del país. Y también el último bus que viene de Matagalpa, Río Blanco o Ginoteca. Mis amigos, Estelí a Managua. Eso es súper importante. ¿Cuánto anda costando el precio del autobús? Bueno, aquí quiero decir algo. Por aquí en los semáforos del Arrocargo queda un hostal que quiero recomendar. Yo andando por el barrio Camilo Chamorro en bicicleta. Mis amigos, aquí a la derecha giramos. Aquí en los semáforos del Arrocargo está un hostal muy bonito que quiero recomendar. Se llama Hostal Domínguez. Hostal Domínguez se lo recomiendo en el barrio Camilo Chamorro. Si usted anda buscando un lugar para hospedarse, para estar de vacaciones en Nicaragua. O para algunas reuniones corporativas empresariales. Y va a estar pocos días en la capital o una semana, dos semanas. Le recomiendo Hostal Domínguez. Así es, mis amigos. Ya tenemos hecho un video en su canal nicaragüense. Donde pues mostramos el hostal. Está muy bonito, muy cómodo. Como que esté conectado con su familia en su casita. Y así recorremos la carretera Panamericana Norte. Hemos hecho bastantes videos del nuevo proyecto. La nueva carretera, mis amigos. La nueva carretera y el nuevo proyecto. El nuevo paso a desnivel que se está construyendo. Desde donde fue la empresa La Rolter, mis amigos. Hasta lo que es los semáforos de la Rubelo. Los semáforos de la Rubelo. También mostramos los avances que lleva. Desde lo que es los semáforos de la Rubelo. Hasta lo que es los semáforos del puente en Edén. Hasta el puente El Paraísito. Luego pues hice otro video. Otro videazo. Porque muchos me decían. Grabate como va el tramo. O la carretera. De la pista Juan Pablo II. Pero hasta el 7 Sur. Andate al 7 Sur. Y mira como van los avances. Así que me fui en bicicleta. Para complacerlos a todos ustedes. Estamos pasando los semáforos del Dancy. Semáforos del Dancy, mis amigos. Y entonces me fui hasta el 7 Sur. En bicicleta. Pues bastante cerca. Bastante cerca realmente. Y grabé como están quedando esas carreteras. Ya las estrenamos. Ya las estrenamos. Y subimos esos videos. En este su canal original. Su canal nicaragüense. El canal que siempre te lleva las mejores imágenes. Y videos de Nicaragua. Así es que te invito. Te invito a ti. Que tal vez por primera vez. Estás entrando a este su canal nicaragüense. Y quiere ver videos de Nicaragua. Como se ve en la actualidad. También tenemos unos hermosos recorridos. Vamos a estar grabando también en horas. En horas libres. Horas libres. ¿Cuáles son esas horas que hay menos tráfico? En las mañanas de 5 de la mañana a 6 de la mañana o 6 y media de la mañana. Posiblemente de las 5 a las 6 de la mañana estaremos usando 30 minutos para grabar cuando no hay tráfico en las carreteras. Y se viaja de una manera más despejada. Pero sí quise mostrarles este ambiente en la carretera norte. En la carretera Panamericana. Aquí vamos. Aquí ya vamos por los semáforos de Cruz Lorena. Esa es la empresa que se ubica en este sector. Pues y da una ubicación para que se den una idea por donde vamos. Así es que pedaleando. Echándola toda. Suscríbanse al canal de ciclismo. Managua, Nicaragua. Aquí estamos pasando. Llegando a los semáforos del Dancy. Llegando a la carne asada El Gran Hotel. Así es que nos vamos a tirar una carne asada hoy. Junto a nuestro amigo Sergio Montenegro. ¿Qué nos dice mi hermano? Que bendiciones de lo alto. Así es. Salud. Vamos a celebrarlo en grande. Aquí estamos a la derecha pasando. Carne asada El Gran Hotel. Y bueno mis amigos. Si usted cumple años en mayo. Ya vamos finalizando este mes. Que rápido mis amigos. Pero que rapidísimo va finalizando este mes. Este mes. Este mes va finalizando rapidísimo. Así es que bueno. Echarla toda. Echar a andar todos los proyectos. Sin temor. Si Dios está con nosotros mis amigos. No hay por qué temer. Así es que sigamos confiando en Él. Y gracias a todos los que se siguen uniendo al canal nicaragüense. Y los que se siguen uniendo al canal Managua Nicaragua. Muchas gracias. Les agradezco a todos. Todos ustedes. Son importantes para nosotros. Sus fechas de cumpleaños son importantes para el canal nicaragüense. Así es que escríbanos para felicitarnos. Nos manda una fotito. Como la que nos envió nuestro hermano Sergio Montenegro. Y ahí junto a su esposa. Arly Baltodano. Y bueno. Y les pedamos un saludo desde su canal nicaragüense. Así es que bendiciones para todos. Aquí el tráfico un poco pesadito a esta hora. Espero que les haya gustado este video. Me despido de todos ustedes en el paso a desnivel en Carretira Norte. Espero que compartas este video. Espero que les pede un buen like. Espero que lo compartas con todos. Pero todos tus amigos y con todos tus familiares. Que nos ven desde diferentes lugares. Desde diferentes partes del mundo. Recuerden que ustedes son importantes para su canal nicaragüense. Me despido. Me despido. Acá en el paso a desnivel. Imagino que así será el paso a desnivel. Que va a quedar allá en los semáforos de la Robelo. Donde fue los semáforos de la Robelo. Porque en los semáforos ya no queda nada. Así es que solo están. Solo están ya las bases que va a sostener este paso a desnivel. Así es que esperamos nuevas imágenes y nuevos videos. Esperen nuevas imágenes y nuevos videos. En su canal nicaragüense de los avances de la carretera. Y el paso a desnivel. Bueno me despido de todos ustedes. En la Plaza 3F. Aquí llegando a la Plaza 3F. Espero que comenten. Espero que compartan este video con todos sus amigos. Y con todos sus familiares. Siempre estoy pendiente de todos los comentarios. Para saludarnos. Esta es la Plaza 3F. Y mis amigos nos vemos hasta un próximo video. Con su canal nicaragüense.